Sí, ahí sí. Bueno, bien. Bueno, con mucho cariño para todos ustedes. Orgullosamente, para el quieto también. La gente que se respeta, que le gusta la campeja. La música del Caribe, aquella gente que la triba, la margen de los hermanos allá, allá. La música del Caribe, aquella gente que la triba, la margen de los hermanos allá. La música del Caribe, aquella gente que la triba, la margen de los hermanos allá. La música del Caribe, aquella gente que la tribuja, aquella gente que la tribuja. y 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